En esta visita a Sudáfrica nos hemos reunido con sus ministros de energía, de minería, de comercio, con la canciller, por supuesto, la amiga Sisulu, y hemos podido de verdad afianzar la alianza estratégica que nos une. Vamos a avanzar en lo concreto, vamos a darle buenas noticias al pueblo venezolano, vamos a darle buenas noticias al pueblo de Sudáfrica también en esta importante alianza. Gracias por ver el video.